Siento que Que mi alma vuelva hacia ti porque No quiere Estar más sola igual como a mí Me pasa Que estoy cansado de buscar algo Que no Encontraba pero que por fin lo he encontrado Junto a ti Y es que hay algo en ti No sé cómo explicarlo No, 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 no Y agárrame Y no te atrevas a soltarme Si no te tengo para sujetarme Tengo miedo de caer y no volverte a ver Mi ángel En las oscuras noches al umbral Que sienta ahí ya mi presencia Que sepa que no está sola que me tiene Ella suberá ¿Y cómo hago para no extrañarte tanto Cuando el amor llegue a tu corazón? No, no, no Y agárrame Y no te atribas a soltarme Si no te tengo para sujetarme Tengo miedo de caer y no volverte a ver Mi ángel es Y la futura noche es alumbra Que sienta ella mi presencia Que sepa que no está sola Que me tiene y a su vera No, no Yeah Que se la quiere matar Porque acabo con la luz de tu mirada Me desvela cuando menos no te falta Olé, olé Olé, 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 olé Figura Jorge Pineda Que vos tienes Eres consciente que estás en la final de Got Talent, ¿no? O sea que has cantado un temazo propio En la final de Got Talent A ver, si te hubiéramos podido conceder un sueño Decir, ostras ¿Qué persona te hubiera gustado Que estuviera viéndote aquí en Plató? ¿A quién hubieras elegido? No sé, a cualquiera de mi familia O mi amigo O mi hija mismo Tu hija mismo, ¿no? Sí ¿Tu hija ha venido contigo? No ¿No ha venido contigo? No Pues, pues, pues Se ha estado viendo Ha venido sola De mayor ya Mírala ¿Dónde está? ¡Vete para acá! Alejandra, vente Por si quieres decir algo Por si quieres decir No, no, no No quieres decir nada ¿No? Alejandra, vaya encerrón No lo habéis hecho A papi, ¿no? ¿Qué artista tenéis en casa, eh? Normalmente eso se le dice al padre Y dice Vaya artista Jorge, ¿te esperabas la sorpresa? Que no, para nada Es más No me lo esperaba Porque Ella le da más vergüenza que a mí O sea, que lo de estar delante de las cámaras Tampoco lo he disfrutado mucho, ¿no? Bueno, pero es un ratito nada más Alejandra Ahora va a hablar Risto ¿Te quieres quedar o quieres irte por? Te da igual, ¿no? Pues quédate Risto A ver Jorge ¿Sabes qué pasa cuando tú cantas? Que en realidad me da igual lo que cantes Eso solo pasa con la gente muy, muy buena O sea, yo me pasaría horas escuchándote en un concierto Porque eres, tío, muy, muy bueno Muchas gracias Y de hecho A las palabras de mi querido Mejide Y citando al gran Pau Donés Te voy a decir, Jorgito, que bonito Es que todo lo que haces, Jorge, me parece bonito Jorge, además Vuelvo a decirlo Con un tema propio Que eso para mí es arriesgar muchísimo Porque al final no es lo mismo cantar un tema Que ya has conocido Que ya lo sabe todo el mundo Que tú a lo mejor te sientes más cómodo Porque lo has cantado tantas veces No, vienes aquí con un tema propio Además un tema, yo creo, bien elegido Porque vocalmente has tocado todos los registros Desde más graves, más agudos El falsetito ese que ha sido perfecto Felicidades, de verdad Muchas gracias Felicidades por cada actuación Gracias Bueno, Jorge, tenemos a tu hija aquí físicamente Pero hay mucha más gente que no ha podido acompañarte Pero sí quieren mandarte un mensaje Y quieren mandarte su cariño Mira Muy buenas, Jorge ¿Cómo estás? Me han chivado de la productora de God Talent Que eres muy fan de mi canal Y bueno, estoy aquí para mandarte Un abrazo muy fuerte Y toda la fuerza Toda la energía del mundo Y toda la suerte Para esta final de God Talent Llévatelo Y cuando te lo lleves En algún evento friki que nos veamos Pues oye Pues me hago yo la foto contigo Que es Así puedo vacilar De que conozco a un A un cantante famoso Mucha suerte Y nos vemos en los mundillos frikis Un abrazo Quisiera felicitar a Jorge Pineda Por haber llegado a la final Sé que le encantan los superhéroes Los cómics Las películas El canal A todos los mutantes e inhumanas Estamos contigo Porque te lo mereces Tienes una voz increíble Y seguro que tienes mucha suerte en la final Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Jorge Te felicito por tu pase de oro Desde aquí desde Córdoba Tu amigo Vicente Te desea lo mejor Y nada Decirte que Gente con tu talante Hace mucha falta en la música Que llegues a lo más grande Un beso muy grande Hola, muy buenas noches a todos Compañeros Vengo por aquí Para desearle a Jorge Pineda Toda la suerte del mundo Y espero que disfrutéis muchísimo De esta gala Un besazo Y que la música Siga alimentando el alma Y el horizonte de cada uno Chao Otro quiero en la historia Vaya remate, ¿no? Vicente Amigo Uno de los mejores guitarristas Que tenemos en este país Y bueno, diría del mundo Qué bonito Y Vanessa, que es una artistaza y una compositora Que vamos, son palabras mayores ¿Algo que decir, Jorge? Casi que no, ¿no? Muchas gracias por todo O sea que... Bueno Disfrútalo Disfrútalo Estás en la final de Got Talent En manos de nuestro público Así que... Familia Nos vemos luego Muchísimas gracias ¡Jorge Pineda! ¡Dominicanos! Gracias por seguirnos